Se entregaron datos del presenso al gobierno regional y a las comunas, destacándose especialmente lo referido a viviendas. En este ámbito, la región presenta crecimiento superior al 12% en relación al presenso del 2011. Porvenir y Puerto Natales crecieron alrededor del 27%, Punta Arena alrededor del 9% y una distinción importante en Punta Arena es que a nivel rural se produce un crecimiento significativo de casas rurales, casi de un 30%, pero urbanas alrededor de Punta Arena. Datos que a uno ya primariamente le llaman la atención. Y lo otro que quiero destacar es que a este dato de presenso y número de casas, estimación que da un incremento significativo en la región, tenemos que sumar la entrega de una cartografía detallada con datos que van a servir en forma fundamental a las gestiones municipales que se están iniciando. Planteó que la cartografía con ubicación de las áreas censales, de las manzanas, descripción del número de casas, datos de población y características, se entregan a los municipios, lo que les permite formular observaciones a la información. Y el Instituto de Estadísticas, INE, considerando esos antecedentes, los puede modificar y tener una cartografía urbana y rural actualizada. En tanto, se sigue trabajando para el censo del 19 de abril. Nosotros primero que nada tenemos una meta de 6.011 personas que son voluntarias para el día 19 de abril. De esas, una cantidad son censistas y otra cantidad son supervisores. También hay que agregar que dentro de estos equipos de levantamiento y gestión van a haber personas que van a ser encargados de locales, ayudantes locales, guías rurales, digitadores. Es decir, es un universo bastante grande de personas que necesitamos en la región. Se espera participación de funcionarios públicos, municipales, estudiantes de tercero y cuartos medios, alumnos y profesores de las universidades, Fuerzas Armadas y personas de la sociedad civil.